En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral. Conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al universo. Miércoles 5 de septiembre del 2018. Tenemos el día de el perro lunar. El quino 210 de los 260 quines o días del Solquín. Con el tono 2, numerología maya, los dos puntos, K, lunar, prestamos atención a los desafíos, a la dualidad, para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada. La luna, muluk, sentir las emociones, no consentirlas. Estamos en una purificación emocional y estos 13 días, las emociones pueden ser difíciles de manejar y hay que sentirlas, porque si las reprimimos, se somatizan en enfermedad. Perdonar, perdonar, y lo hacemos a través del perro, Og, el sello maya número 10. Seog, siendo leales a nuestro camino, amando incondicionalmente y compartiendo con nuestros compañeros de camino. El perro, Og, es el sello maya número 10. Nos recuerda la lealtad, el amor incondicional. Ahí podemos ver que está Pakali y Maya acostados. Y realmente aman incondicionalmente, sin condiciones, sin importar si estamos trabajando nuestra luz o nuestra sombra, estamos de mal humor, etc. El perro nos ama. Nos recuerda también que el amor incondicional no significa soportar abusos. Aprender a poner límites, amorosamente, aprender a separarnos de personas, familiares, relaciones tóxicas. Porque nos han condicionado que amar incondicionalmente para manipularnos significa permanecer en relaciones tóxicas y soportar abusos. Si estás en una relación abusiva, es porque lo has permitido, en algún grado. Aprende a poner límites amorosamente. La gente nos trata no como los tratamos, bueno fuera, así nos condicionan. Como nos tratamos a nosotros mismos. Una persona que ama, no lastima pero tampoco se deja lastimar. Og nos recuerda que la única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos, no hay otra. Se nos condiciona a ser leales a los demás y es muy bello. Pero si la persona o grupo que sigues porque te han condicionado a ser leal está torcido, vas a seguir el mismo camino. Nacemos solos por alguna razón y nos vamos solos. No somos responsables de nadie más más que de nosotros mismos, de nosotras mismas. En sombra es fácil apegarnos en las relaciones, compañeros de camino, y los compañeros de camino están para compartir. Aquí, pero a menudo nos apegamos y sentimos que la felicidad depende de alguien o de algo. La felicidad es una decisión personal. Nadie ni nada te puede brindar esa paz, esa felicidad que no hayas logrado en ti mismo, en ti misma. Esto es muy importante, porque el propósito de tener una relación íntima de pareja no es hacernos felices, es hacernos conscientes, es un espejo que nos muestra nuestro espejo ahumado, nuestras sombras. La relación de pareja es la persona que nos puede hacer sentir el cielo o lo más denso y nos refleja lo que nos choca, lo que nos molesta, nos checa. Es algo que estamos reflejando. Aprende a estar bien contigo mismo. Esto es muy importante, porque en sombra el perro tiende a buscar la comodidad, se puede volver posesivo. En sombra, dramáticos, celos. A menudo las personas, una vez me comentó una persona que sentir celos, aunque sea un poquito, es bueno porque demuestra que ama a la otra persona, y es un pensamiento muy torcido, así sentimos las demás. Claro que no, los celos son miedo, inseguridad. El amor es libertad. O sea, no vamos a sentir miedo de que me la van a quitar o me lo van a quitar. Todos hemos transitado los celos personalmente cuando era joven, o sea, realmente hubo un tiempo que los celos gobernaban mi vida. Una inseguridad en mí, si me gusta alguien más y si me deja y la mente ahí puede ser tu peor enemiga. El tono 2, numerología maya, los dos puntos, lunar, K, es la dualidad. Recordemos que para los mayas los números no solamente son para contar, poseen cualidades y nos recuerda la dualidad. Vivimos en dualidad. Esta es una experiencia dual. Hay luz y sombra. Si todo fuera luz, no veríamos las formas, se difuminaría. Es por eso que las sombras nos ayudan a contrastar. Y utilizar a nuestras sombras. Todos poseemos luz y también poseemos sombras. Sería patológico no tener sombras. La cuestión es, ¿usas a tus sombras o te usan? No es malo molestarte, pero no vivas molesto. Utilízalo de alguna manera. Entras y sales de alguna manera porque la mayoría las sombras nos utilizan, las emociones. Hoy es un buen día para prestar atención a nuestra dualidad, ser más conscientes. La mente es dual, el corazón está unificado. Prestar atención a la mente, porque la mente hay que manejarla si no nos maneja. Nos guía el viento, Ik. El sello maya número 2. Tenemos tono 2 y guía número 2. El viento es el aliento divino, es el espíritu. Es la dualidad nuevamente, doble dualidad, un excelente día para ser más conscientes de nuestra dualidad. Porque no somos conscientes. La mayoría actuamos inconscientemente, no sabemos que no sabemos. El viento es el espíritu y nos recuerda que el espíritu encarna en un cuerpo físico para alcanzar mayores niveles de conciencia. Este es el sueño. El mundo espiritual es más real de alguna manera porque vamos a estar más allá de aquel lado que de acá. El alma encarna porque una cosa es el conocimiento y otra es la sabiduría. El conocimiento es saber, la sabiduría es demostrar que sabemos. Una persona sabia no dice lo que se tiene que hacer, lo hace. Porque al hacerlo las cosas se dicen solas. Recordándonos que una cosa es la religión y otra la espiritualidad. Pero nos condicionan que para ser espiritual tienes que ser religioso. Tienes que ir a un centro, tener una religión. Y hay una infinidad de religiones y todas profesan que son la buena. La religión, el cristianismo, el catolicismo no lo creó el Cristo, el príncipe de la paz. Fueron unas personitas después de un tiempo que decidieron, Dicieron, vamos a usar, es que sus enseñanzas las tergiversaron para controlar a la gente. Venderle la vida eterna. La espiritualidad es tu conexión con lo divino sin intermediarios. Se basa en el amor, no en el miedo. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Imagínate oyendo eso diario y hay personas que se han dado esos golpecitos por 50, 60 años todos los domingos. Y luego se sienten culpables, no merecedores. ¿Y por qué será? O sea, te condicionan al grado que no solamente lo repitas, que luego hasta te pegues. Para que al mismo tiempo que lo repites y te pegues, es como el perro de Pablo. No, no es condicionamiento. Suena la campana, enseña la comida, comienza a salivar. Suena la campana, enseña la comida, comienza a salivar. Y luego ya suena la campana y ya estás salivando. Así es. Hay que despertar. No todo es los programas de televisión, las películas de Hollywood. Y esa vida, esa ilusión que nos han hecho creer. Lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia. Y bueno, en el segundo peldaño de la onda encantada de la luna. Aquí está el peldaño 2. Acabamos de comenzar 13 días de la luna magnética. Y bueno, estamos en un año de la luna cósmica. La luna juega un papel muy importante. Las emociones, la purificación emocional y doble luna. Onda encantada de la luna en año luna. Sentir las emociones y no consentirlas. Podemos sentirnos muy emocionales. Si tienes ganas de llorar, hazlo. Enciérrate, llora. Hasta que ya no puedas más. Es purificación. Si retenemos y reprimimos, las emociones se somatizan en enfermedad. Así es. Entonces, es importante sentirlas, pero no consentirlas. Consentir es una emoción que ya nos dañó y la mente se va al pasado. Y ¿por qué me hizo esto? Y se nos va y nos ponemos a pensar. Y la mente es que no me hubiera hecho. Yo he tratado a esta persona muy bien. ¿Cómo se atrevió? Y es que entonces sufrimos más. Ya el pasado ya fue. Ese es el resentimiento. Resentir. Y para la mente da lo mismo si lo estás viviendo, lo estás pensando. Perdonar. Sin importar lo que nos hayan hecho, hay que perdonar. Y perdonarnos a nosotros. Lo más importante, perdonarnos. Todas las personas hemos hecho lo mejor dado el nivel de conciencia. No por tener mente, todos pensamos igual. Hay niveles de conciencia. Hay niveles de conciencia, por ejemplo, del tamaño de este vasito. Hay otros que son más grandes como estos. Hay otro que es como una cubeta. Y dado el nivel de conciencia. El único que nos llevamos es el nivel de conciencia. Por eso encarnamos. Porque en el plano espiritual sí tenemos, aprendemos y todo, pero no hay como encarnar, porque encarnar es realmente demostrar. Una cosa es platicar el camino, conocerlo, pero otra es caminarlo realmente. ¿Hablas del camino o lo caminas? Es muy importante. Nuestra vida es nuestro mensaje. Perdonar. El perdón se da al momento exacto que nos damos cuenta que no hay nada que perdonar. Solamente hay entendimiento. Todo pasa por algo. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta de autoconocimiento maravillosa. Archivo PDF, 50 páginas con información valiosísima, años de investigación, un camino de vida, un mapa y un video que puedes ver varias veces personalizados. Si sigues repitiendo, sigues con apegos y todo y no te das cuenta, hasta que no te des cuenta realmente lo vamos a cambiar. Y esto te ayuda, es una sabiduría ancestral. Una de las culturas más enigmáticas, los mayas, los maestros del tiempo, ninguna otra cultura estudió los astros como lo hicieron los mayas el tiempo. Saben que el tiempo son ciclos. Tenían ciclos de unos cuantos años hasta millones de años que todavía no sabían las tendencias. El día de tu nacimiento hay una serie de energías que tienen una influencia sobre ti. Nada te determina más que tú mismo, pero hay tendencias. Conocerlas te ayudan a ser más consciente. No podemos cambiar algo que no reconocemos. Si te interesa, visita astrologiamaya.com, factormaya.com, vas a recibir toda la información. Si te interesa, también se ofrecen cursos, cartas de combinaciones energéticas, etc. Gratitud infinita a las personas que han apoyado con los perritos, como los pueden ver. Ahí están. Se los voy a enseñar. Ahí anda, ya los ves, están bien dormidos. Y bueno, para mí es algo, muchas personas comentaron en el Facebook. Yo amo los perros, pero no los dejo subirme a mi cama. O sea, es un amor incondicional. Hablando de amor incondicional del perro, ¿no? Qué bueno que los amas. O sea, yo sí los dejo. O sea, no están sucios, o sea, como uno piensa. Y mucha gente, qué asco, y los respeto. Yo los amo incondicionalmente porque en estos días me han enseñado mucho. Me han ayudado en mi purificación. Y les puse ahí su cobija para que ellos estén. Y bueno, pero condicionamos. ¿Sí me entienden la gente? Yo amo, pero eso no es incondicional. Eso es condicional. Yo los amo, pero no los dejo que se suban, no los dejo que tienen que comer de cierto. Cada quien. Para mí son mis compañeros. En verdad, más que muchos seres humanos. Y bueno, ¿no? Y cada quien. Cada quien ama a su manera. Mira, yo realmente ver a estos seres que han pasado en la calle viviendo de la basura y todo eso. Y que tengan un momento de, yo creo que en su vida han estado en una cama. Me pongo a ver yo. Es muy probable que la persona que escribió ese comentario en Facebook esté muy bien económicamente o nunca haya padecido realmente. Porque cuando uno ha pasado situaciones densas, que hasta un perrito abrazarlo, yo he tenido que he pasado frío y su calor me ha ayudado. Cambias de manera, pero no lo vas a saber hasta que lo vivas y te bendigo y que sigas disfrutando y todo eso. Pero el universo luego nos pone situaciones para ser más conscientes. Bueno, gratitud infinita. Lo reconozco, valores, respeto. Hayungunabku, Eva Maya, Emma Ho. Gracias, Marielena Cebedo, Mónica Montemayor y mi hermana de sangre, Adriana Burría. Gratitud infinita por el apoyo económico para darles de comer. Vean lo que se ha logrado a ustedes. Gracias. Gracias.